Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gasolineros de la región mixteca de Oaxaca protestaron en la planta de petróleos mexicanos ubicada en San Francisco Lachigoló para exigir a los directivos el abastecimiento de gasolina para las 97 estaciones ubicadas en esta región. El presidente de la Unión de Gasolineros de Oaxaca, Juan Antonio Vera, informó que desde hace una semana ninguna pipa de gas ha llegado a la mixteca, lo que ha originado falta de transporte en la zona. Mencionó que llegaron a solicitar una mesa de diálogo esta mañana con Carlos Anaya López, representante de petróleos mexicanos, pero este se negó a recibirlos, por lo que iniciaron una protesta en esta instalación. Manifestó que los empresarios redactaron una minuta en donde emplacen a los directivos de Pemex a surtir el gas, ya que de lo contrario tomarán otro tipo de acciones los próximos días. Es mi información desde la ciudad de Oaxaca. Buenas noches.